...calles para que no se les haga tarde esta mañana, vemos lento la circulación, vemos, encuentren la estación de Las Pintas, son 104 puntos y me quedan partículas suspendidas al momento en esa zona, considerándose calidad del aire mala. Les sigue Loma Dorada con 75, Vallarta, Las Águilas, el centro Mirabaya y Tlaquepaque, igual, con calidad del aire regular, Rodolfo. Las 7 con 47 minutos, muy buenos días, qué gusto saludarte en esta mañana de viernes, para informarte cómo nos espera el fin de semana, por si tienes planes al aire libre o viajas a cualquier parte de la República, bueno, vemos en la imagen de satélite que vemos que tenemos humedad que ingresa desde el Pacífico, generando nublados densos y lluvias de moderadas a fuertes en el norte y noreste del país, algunas acompañadas de actividad eléctrica y granizadas. Tenemos vientos fuertes también, rachas de 60, 80 kilómetros por hora a lo largo del litoral del Golfo de México, provocando así alto oleaje en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Pero, ¿qué tenemos aquí en el estado? Sí, bajas temperaturas matutinas, pero tardes bastante calurosas. Al momento, una temperatura de 19 grados, un cielo un poco nublado, libre de lluvia. Temperatura máxima de 33. Al anochecer, desciende a los 23 y que tenemos en gran parte del estado, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán. Temperaturas máximas de 29 y 31, mínimas de 12 y 13 para el día de mañana. Los próximos tres días aquí en la ciudad, temperaturas mínimas por la mañana, entre los 12 y los 14, las máximas de 33 a 34. No llueve, tendremos tardes soleadas. Así que si tienes planes al aire libre, disfrútalo mucho, solamente no olvides el bloqueador solar. Para Puerto Vallarta, al momento tenemos 21 grados, un cielo un poco nublado también. Temperatura máxima de 32. Y si vas a viajar este fin de semana, bueno, déjame informarte, tenemos un excelente tiempo. Temperaturas máximas cálidas como es Puerto Vallarta, 31, 32 por la tarde, cielos despejados y mínimas de 18 y 19. Hay más información, que tengas un excelente día. Te mando un beso bien grande, pero amigo viajero, ¿estás listo para despegar en familia? Este mes del Día del Niño, vuela a lo grande y disfruta como chico conviva. Viaja directo a destinos internacionales como Chicago, Houston, Los Ángeles o destinos nacionales como La Paz, Tulum y muchos más. Inicia tu aventura reservando en vivaereobus.com